En el reality La Descarga tenemos una curiosa discusión entre Keila y Luisma sobre no perdonar los cachos. Se supone que es algo inocente y pasajero, ¿no? Entonces Keila responde que ella no perdonaría un cacho. Más adelante vemos que Brainer escuchaba otra conversación diferente entre Stephanie y Keila, en que Brainer escucha la frase que la gente puede decirle a Keila que hoy la quiere, pero mañana ¿qué pasaría? Pues Brainer no se aguanta y trata de detenerle los consejos de Stephanie, diciéndole que con él no se meta. Hay un momento en el cual se escucha que Keila defiende a Stephanie porque Brainer la acusa de algo que Stephanie no ha dicho. Mejor dicho, los ánimos se calientan y Stephanie no va a ser acusada de algo que no dijo y ella trata de defenderse, por supuesto. Pues todo eso lleva a que entre Keila y Brainer también se carguen de discusiones y Keila dice que un comentario les va a molestar toda su vida amorosa. Ocurre que hoy se enfrentarán por la eliminación Darezka, Keila y Leonela, ¿no? Así que va a estar bueno ese capítulo y ya no puedo esperar. Pues bien, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.